¿Qué es el torneo de los muchachos? El esfuerzo que están haciendo dentro del torneo de juego creo que va a ser muy importante para que podamos ir a sacar los tres puntos a Catocha para poder ir a pensar en los primeros lugares del torneo de apertura. Estaba tentativamente que el domingo, pero ayer nos está yendo la directiva que el equipo de Catocha había pedido a la federación pasarlo para el sábado, entonces estamos en espera para ver qué día va a ser, si va a ser sábado o domingo, entonces estamos todavía pendientes del día y la hora. Sí, la verdad que sí, vamos con todo, vamos con todo, hoy pues si te pudiste dar cuenta, trabajamos bastante fuerte, entonces yo creo que no vamos a ceder en ningún espacio en ningún momento, vamos a tratar la manera de como te dije ir a traer los tres puntos de allá para la casa, entonces el esfuerzo que están haciendo los muchachos yo creo que ha sido una base muy importante para que los resultados se den poco a poco, yo creo que si trabajamos nosotros a conciencia, con amor y con dedicatoria, yo creo que el esfuerzo va a ser bien recompensado los fines de semana. Y como te digo, sabemos que vamos a tener un equipo de Catocha, un equipo local bastante fuerte, pero vamos a tratar la manera de hacerlo nuestro, venimos trabajando bastante fuerte, queremos ascender el equipo en esta temporada y esperemos que todo nos salga bien. Sí, ya gracias a Dios estamos con la plantilla completa, eso es lo bueno, entonces por eso que estamos trabajando con todo para poder sacar un once, hoy el problema lo tengo yo con poder sacar un once titular de la plantilla que tenemos, entonces eso es lo importante, eso es lo bonito y entonces estamos siempre dispuestos a los retos. Así es, yo creo que ya uno pues desea que mañana sea domingo para poder enfrentar este compromiso, pero que no nos coman las ansias, tenemos que ir paso a pasito, como el domingo pues tenemos que ir a estar bien paraditos para poder ir estudiando al rival y pues posteriormente ver donde podemos contrarrestar el ataque de ellos y atacar a nosotros, yo creo que eso va a ser una de las estrategias que tenemos que utilizar, vamos a trabajar bastante balón parado para que podamos estar bien paraditos en todas las líneas y pues tratar de manera de ir a hacer goles que va a ser lo más importante. Sí, trabajando fuerte, como lo dije el fin de semana, creo que era una semana en la cual debíamos de pensar y debíamos trabajar más fuerte de lo normal para arrancar bien el torneo. Sí, creo que todos los rivales tienen lo suyo y más si es en su cancha, entonces creo que va a ser un partido bastante interesante el fin de semana, que primero Dios, trabajando como lo venimos haciendo, vamos a sacar el resultado. Pues creo que primero el estado físico, creo que aguantamos bien sin tener la pelota, eso hay que resaltarlo, la entrega de los compañeros que en el primer tiempo fue bastante buena, eso creo que sería lo resaltable el fin de semana, por ahí se cometeron unos errores, pero para eso seguimos trabajando. Sí, totalmente consciente, creo que somos unos candidatos bastante serios para estar ahí peleándola, tanto por el recorrido que traemos como el material humano que tenemos. Que nos apoye y que esté siempre al pendiente ahí con nosotros, dándonos aliento siempre. Sí, estamos trabajando muy duro para el partido que está por confirmarse, creo que sábado o domingo, pero seguimos trabajando duro porque tenemos un gran compromiso, no solo con el equipo, sino con la gente que cree en nosotros y todos los que nos están apoyando. Sí, duro, pero nos sirve mucho para encarar los partidos, el profe sabe muy bien su planificación y creo que nos va a servir mucho para el partido del fin de semana. Darlo todo por el club, creo que para eso me trajeron y pues el objetivo principal es ascender, esto lo sabe. Sí, primero Dios, esperemos en Dios que haciendo las cosas bien se nos den resultados, solo que hay que ir a pararnos, hay que jugar, no hay que menospreciar al rival, ¿verdad? Entonces, primero Dios. Gracias. 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 Gracias.